Nos llena de orgullo y satisfacción a Victoria y a mí poder dirigir estas palabras en estas fechas tan emprendedores. El año 2011 ha sido un año difícil, pero no por ello tenemos que venir abajo. Tenemos que afrontar el 2012 con energía, con optimismo. Tenemos que salir de esto. Y para terminar, quiero desearos que paséis una muy feliz Navidad en compañía de todos vuestros seres queridos y que el año 2012 esté lleno de cosas buenas para todos. Un fuerte abrazo a todos.